Continúan las obras donde funcionará el futuro hogar de protección integral para mujeres en situación de violencia. Y en ese sentido nos acompañan Marcelo Balestrace, que es Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas del Gobierno de Junín. Fernando Pérez Merles, que es Inspector de la Obras por parte del Municipio. Y Noelia Cardela, que es del Ministerio del Interior y Obras Públicas. Bueno, buenos días a todos y que nos comenten un poquito más cómo vienen los trabajos. Bueno, bien. Realmente muy contentos porque vemos cómo está avanzando la obra en los plazos previstos. Es una obra que queremos terminarla cuanto antes por la necesidad de lo que se va a habitar en este lugar. Creemos que es una obra muy importante, que Junín y la región lo están necesitando. Es importante para nosotros poder llevar a cabo esta obra financiada por el Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación. Es algo que el Intendente Pablo Petreca vino pidiendo desde hace mucho tiempo. Y estamos viendo, estamos parados en lo que es la realidad de las obras. Como siempre decimos, no es un relato, es la realidad. Es estar donde debemos estar y haciendo las obras que son necesarias para la comunidad y para la gente. Tenemos la suerte de tener la visita y el acompañamiento de la Nación permanentemente. La arquitecta va a estar con nosotros siguiendo esta obra, todos estos meses de obra. Y bueno, tenemos acá a uno de los arquitectos de la Secretaría, quien está a cargo de la inspección de la obra y de los detalles técnicos. Que bueno, ya se va a ampliar sobre el tema, pero fundamentalmente como síntesis decirte que para nosotros realmente es una satisfacción muy grande. Una obra que prometimos allá en febrero, que hoy estemos concretándola ya con un avance del 20% prácticamente. Así que bueno, acá estamos presentes en la obra y viendo cómo avanza día a día. Esto genera las obras, además de su función social, generan mano de obra. Y acá tenemos permanentemente 10, 15 personas en la staff de construcción, en los diferentes rubros. Y que estamos muy conformes con el avance que está haciendo sobre esta obra. La obra se está ejecutando en los plazos previstos. Hicimos todo lo que es inicialmente, digamos, accedimos al predio, todo lo que es cerco de obra. Se empezó con el movimiento de suelo, se hizo todo lo que es excavación para cimientos corridos, se hicieron las bases, los troncos de columna, que es lo que podemos apreciar. Se hizo el cajón hidrófugo y se levantó una o dos hiladas para terminar ese cajón. Se accedió ya a todo lo que es instalaciones primarias, tanto cloacas como pluviales. Se está tapando las instalaciones y se está haciendo los contrapisos. Estamos en ese nivel de obra y, bueno, venimos en un plazo correcto. Bueno, la obra viene bárbara, viene con los plazos de ejecución al día. Y nada, estamos sumamente interesados en que se termine en tiempo y informó.